¿Qué es la cantidad de perros tirados que la gente desecha? No se echan perros viejos, perros enfermos, donde desafortunadamente no podemos hacernos cargo de la totalidad de los perros que andan tirados, porque si no tendríamos mil perros y sin lugar donde tenerlos y sin capacidad económica de alimentarlos y hacer los tratamientos que son muy costosos. ¿Hay un elevamiento de cuántos perros están de vagabundo? Ni idea, verdaderamente no tengo idea. Nosotros tenemos 400. ¿Y este tema de la mañasis, cómo puede incidir en todo esto? Es un tema re complicado, que se complica más por la falta de control, porque no tenemos una tenencia responsable, donde nosotros lo que hacemos es, antes de ingresar un perro a PRODEA, le hacemos el test. No tenemos perros positivos en PRODEA, porque como institución, donde hay que atender a 400 perros más, no podemos hacer un tratamiento unificado, digamos, personalizado, como se plantea hacer. La cantidad de perros que hemos recogido de la calle son positivos, que eso, cuando se hizo los test por los domicilios, nunca se tuvo en cuenta los perros callejeros, donde son los que llevan y traen muchas veces, son los que pueden diseminar la enfermedad, ya sea que lleven mosquitas o no, ese es un tema re complicado. ¿Y la gente no es proclive a llevar a los perros a PRODEA? La gente, si fuera por la gente, todo el mundo deja a los perros en PRODEA, porque uno los quiere más, o está viejo, o este le dio positivo, entonces siempre estamos corriendo, porque literalmente los corremos. Nosotros no podemos atender perros que tienen dueño, cuando tenemos 400 sin dueño, y otro tanto en la calle sin dueño. ¿Van a seguir, entonces, vos necesitan de más colaboraciones de este tipo, como un desfile de modas, otros espectáculos? Por supuesto, toda la colaboración que recibamos mejor, acuérdense que estamos haciendo castraciones gratis para la gente, de bajos recursos, de gatos, de perros, estamos recogiendo cachorros, le vacunamos cachorros que están en mal estado, los desparasitamos, le ponemos remedio a las públicas, gente que no puede hacer ese tratamiento, estamos haciendo como un poco un hospital público, digamos, a la gente que se comunica y que de alguna manera podemos ayudar. Gracias.